Siento su viso y tu respiro Cora, como eres tú, dulce siempre de más Por lo que me dices, te agradeceré Pero después no puedo hablar La lluvia Es más cerca Tu profundo Stringiti fuerte a mí No preguntar por qué La sede acende ya La noche me giró En el fondo de tus ojos Bruja los míos Un amor así grande Un amor así grande Tanto calma dentro del fuori En torno al hoy Tu silencio breve voy La boca tu se acende en otra voluntad Un amor así grande Un amor así Tanto calma dentro del fuori En torno al hoy Un silencio breve voy Y volvería a que tú has cruzado en mi Siento su viso y tu respiro Ahora como eres tú Dulce siempre de más Dulce siempre de más Dulce siempre de más La sede acende ya La noche me giró La noche me giró Un amor así grande Un amor así grande Tanto calma dentro del fuori En torno al hoy Un silencio breve voy La boca tu se acende Se acende en otra voluntad Un amor así grande Un amor así grande Un amor así grande Un amor así grande Tanto calma dentro del fuori En torno al hoy Un silencio breve voy La boca tu se acende Se acende en otra voluntad Yo 被erme ¡Suscríbete!